Buenas tardes, mi nombre es Freddy Medina, soy el CEO de Gildy, estamos en Franja 2024 y les quiero presentar como nuestros lanzamientos en este momento. Tenemos un nuevo producto que es hecho de un material que se llama BioSeal, que es para niños, que es el que estamos introduciendo en este momento en la feria y como mostrando los colores, las tendencias y todo lo que trabajamos. Esto lo pueden encontrar ya con sus respectivos estuches, desarrollos, como de catálogos dentro de nuestra página web. Tenemos también un producto que lo hemos ido mejorando, que este producto es hecho en BioSeal, que trae brazos intercambiables, varillas intercambiables y que lo desarrollamos para un nicho de mercado diferente, que va de 5, el anterior iba de 5 a 9 años y este va de 9 a 14 años. También estamos lanzando un producto que es de un material TN85, que es una silicona de platino que hace que el material sea más liviano y resistente, con un diseño de bisagras patentado, el cual no es por nosotros, sino por la fábrica donde estamos dando los desarrollos. Tenemos enfocados mucho en el peso, el producto muy liviano y muy resistente a cualquier clima. Y por último tenemos Gildy Colors, que es hecho con toda la tendencia del mercado, las nuevas estructuras que tenemos de materiales, colores, diseños, en esta colección lo podemos encontrar. Gracias por ver el video.